Hola, esto es ArtePro y en este vídeo os voy a mostrar cómo dibujar una estatua con lápiz, boli y tinta ahogada. Para ello he salido a la calle y he tomado como referente la estatua de un parque que me ha resultado especialmente llamativa. Os lo muestro a continuación. En el vídeo anterior salimos a la calle a dibujar una de las estatuas a la entrada de la catedral. Aquí vamos a seguir el paseo por Sevilla con el cuaderno de bocetos en búsqueda de otros referentes interesantes. En todas las ciudades podemos encontrar no sólo estatuas en edificios, parques, jardines y plazas, sino también interesantes bajorrelieves como estos. Seguro que si os fijáis un poco encontráis un montón de motivos interesantes en el entorno urbano para dibujar. O cuanto menos curiosos como el de esta fachada en Palencia que saltó a los medios recientemente, no precisamente por la pericia del restaurador. En España, por lo visto, somos especialistas en preservar nuestro patrimonio artístico. Pero volvamos al sur. De esta escultura, por ejemplo, en uno de los laterales del Museo Arqueológico me encantan no sólo la figura y la postura, sino los tonos verdosos del vestido y negruzcos en la cara y el brazo generados por la humedad y los líquenes. A mí personalmente, a nivel de color y textura me parece precioso a pesar de su discreta ubicación. Luego aquí en una plaza he encontrado un conjunto de tres estatuas bastante más espectacular que además representa precisamente el arte. Pero para mi gusto le falta un poquito ese efecto de abandono y envejecimiento. Y siguiendo el paseo un poquito más adelante encontré otro conjunto en el que una de las figuras estaba marcada por unos surcos de humedad bastante toscos que hacían un bonito contraste con los volúmenes tan pulidos y armónicos del rostro. Así que aquí hice una pausa, saqué el cuaderno de dibujo y un lápiz y comencé a esbozar esta escultura. Aunque evidentemente el modelo no se va a mover, en el urban sketching o dibujo urbano es conveniente trabajar con una cierta soltura. No hace falta acabarlo súper rápido, pero dibujar directamente del natural en el entorno, ya sean edificios, estatuas o paisajes, no nos permite detallar en exceso si queremos recrear cada mínimo elemento tal cual lo vemos porque la luz va cambiando y con ello las sombras, tonos y contrastes. Sin embargo, si dibujamos una escultura en un estudio bien iluminado, como suele ser el caso de los talleres y academias de arte, podremos dedicar un tiempo ilimitado a recrear cada mínimo detalle si es lo que queremos. En este caso este cuaderno es sólo de bocetos del natural. Aquí ya lo tengo encajado y al lado podéis ver la estatua que esbocé en el último vídeo. Si os lo perdisteis os lo dejo enlazado en una tarjeta y también al final de este vídeo. Y ahora con un bolígrafo voy a empezar a intentarlo con más precisión. Si os interesa, este es un bolí de la marca Pilot de 0,4 y si queremos podemos utilizar también otro un poco más grueso como este de la misma marca pero con una punta de 0,5. El más grueso podemos utilizarlo para el marco y los contornos de la figura. Vamos a repasarlos. Y luego para el interior del rostro voy a volver al bolígrafo fino de 0,4 para representar los volúmenes mediante líneas y tramas. En este caso ya lo había detallado lo suficiente con el lápiz marcando las zonas de luz, tonos medios y sombras frente a la estatua para ahora poder trabajar sobre ello más cómodamente apoyado en una mesa. El entintado también podía haberlo hecho allí in situ pero como os dije al principio del vídeo quiero aplicarle la técnica de la aguada para la cual voy a desplegar algunas cosillas más. Aquí ya tenemos muy avanzado el entintado así que ya podemos borrar el esbozo de grafito con una goma. Para que no genere viruta yo suelo emplear una goma moldeable como esta. Si os interesa todos mis materiales los tenéis enlazados en la descripción de este vídeo. Y ahora con la imagen más limpia podemos seguir entintando añadiendo detalles y oscureciendo las sombras para que el dibujo tenga más contraste. Y según oscurecemos también para los tonos medios podemos ir añadiendo líneas cruzadas para que las tramas sean más tupidas. Podríamos seguir subiendo los valores de sombra pero vamos a dejar ya aquí el entintado con línea para dar algo más de protagonismo a la aguada. Como su nombre indica para esta técnica vamos a utilizar el agua. Podemos mezclarla con un botecito de tinta china o más cómodamente con la tinta de uno de nuestros bolígrafos. En un trozo de papel que no nos sirva vamos a depositar un poco de tinta del bolí. Y antes de que seque con un pincel vamos a añadir un poco de agua para diluirla. Ahora simplemente vamos a aplicarla sobre nuestro dibujo. Cuanto más oscura sea la zona mayor concentración de tinta va a tener y cuanto más clara más diluida va a estar. Música Música Para darle algo de interés al fondo estoy dándole unas pinceladas que simulen el follaje de los árboles. Música Y al igual que con la pintura podemos aplicarle distintas veladuras o capas. Música 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 Para no dañar mucho el papel es preferible esperar un poquito a que vaya secando antes de meterle más carga de agua. Música 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 De este modo poco a poco podemos ir dando una textura adicional a la del trazo alinea e intensificando las sombras. Música Música Y ahora para suavizar un poquito yo voy a utilizar un blanco de acuarela. Música Pero en este caso se trata de algo muy sutil para que las formas de la tinta aguada no queden tan recortadas. Música 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 Puede funcionar como un equivalente de la mancha pero en negativo. Música 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 En general para mis cuadernos de boceto me gustan este tipo de prácticas más expeditivas de técnica mixta. Música Y os recomiendo también hacer pruebas a vuestro aire fuera de la ortodoxia técnica que imponen muchas veces las academias y facultades de bellas artes. Música Y así es como ha quedado esta página del cuaderno. Música Con el boceto a lápiz de grafito de la estatua del último día a un lado y esta otra con tinta aguada y unos toques de acuarela blanca. Música Si te ha gustado puedes dejarme un like y un comentario que siempre me gusta leer o si os respondo y os animo a salir a dibujar también aquellas cosas que os interesen del entorno urbano. Música Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música